Vive con los Madelman las más fantásticas aventuras. Los Madelman lo pueden todo. Y ahora los Madelman dan un nuevo paso adelante. Los Madelman del Oeste. Tus amigos de siempre. Madelman. Llega Ibertren. Ibertren, toda la magia del mundo del ferrocarril hecha realidad. Ibertren, potente, preciso, siempre bajo control. Ibertren, ahora con nuevos equipos y más accesorios. Ibertren.